Sonido, Raider 49 Grupo, sueños de Vámonos damas y caballeros y queremos que lo ven en los goces Este tema se llama Los Jinetes en el Cielo y queremos que lo ven en los goces Ya como si mi compadre, el famosísimo, el flaquito de oro Ya como si, pues queremos que lo grabe hoy en esta bonita ocasión Los temas, hoy Grupo, sueños de Viene Fausto Salazar Sonido, potencia latina Vámonos Oye el flaquito de oro Así lo toca Rimo Calzabón Y Pedro Perea La cámara chambera Ya presente Vámonos Dice el caballo La cámara chambera Sonido de barrumba Toda la gente de Leco de Jersey Sonido de estero rumba Bingo Ya chica Nos va a reclamar el bansi compadre Oye el flaquito de oro La cámara chambera La cámara chambera Los pelones Malditos pelones Malditos tíos Pura raza loca Hoy parece choque Bimbo Javi Oye ese metate Gordo Chiva Los alz Manny Y todos los que faltaron Pura raza locota Grupo sueño Pura raza loca 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 Pura raza loca Pura raza loca Toda la gente de la soledad Morelos Y en Puebla Malditos tíos Soy el hijo Échale 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 compadre Échale tu cacheta Échale tu cacheta Como dice Que suene Que suene Que suene Ritmos sabrosos Y son los jinetes En el cielo Ahí para el flaco La cámara que más chambea En la ciudad de Nueva York El famoso Tony Martínez Hasta la unión americana Ah chicas Ya no somos los flacos Ahora simple Sencillamente Somos La cámara que más chambea En la ciudad de Nueva York El Tony Martínez Que suene bonito Ahí para la famosa E de Morales Y su grito de guerra La E de 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 la E E Ah E Ah Que suene bonito Mi cardón Raider 49 La gente de Long Beach Que suene bonito Saludamos A la voz berraca Del Sonido Bansis Vente Vente Echate un cachito Hijo Échate un cachito Deja el pinche Al gol Y achar Y en el agente de Brooklyn Bayón Y en ese sonido Bansis La voz berraca Que suene bonito Dale mijo Hasta la unión americana Vámonos Vámonos Saboncito Venga Que suene Vámonos Rígis Ya llegó La cabana La perrota El perrota TV Dice el cabacho La cámara chambera Oye que estamos suaves El sonido que no necesita presentación El sonido ninja Hoy no se acompaña Bienvenidos El sonido Raider 49 El sonido Sr. Rumba Sonido Mr. Carrasco Chamba Oh Potencia Latina La leyenda viviente Y el saludo se va Hasta lo único Ya llegó la muñeca Toda la banda de esta palacra La organización No Juegos Rojos Hoy con nosotros Bienvenidos Oye que sabor Para el cuchillo sin amor La pequeña Lulú Que son verracos De corazón Así lo toca Ya llegó mi madrina La nati La nati La nati Sabor Ya llegó la muñeca Para el osito del sabor Ha de ser del alcohol El oso más mañoso Discomóvil Pensilvania Vamos Para la China Morales Vente Discomóvil Pensilvania Súbete al escenario Súbete al escenario Vámonos a Broso Ah, qué bonito Ah, qué bonito el sabor Escucha Que se rima con sabor ¿Cómo se llama? Mírete sobre el cielo Sabor Para el más perro Para el más perro Que se ha tenido la cámara El chambera Bye Goza Oye siempre con quién es Para el cuchillo La pequeña Lulú Tiro Los hijos de Tazán Ya está charlando el Chapao Venga el señor de señores El máster de máster El señor Rosso Sonido potencia latina Huele con sabores Ya está charlando el Chapao Venga el señor Rosso Con ritmo con sabores Y en Puebla Michael Durán El pequeño Bubín Báilalo Venga señor Rosso Sonido potencia latina Sabiendo las tres Qué bonito el sabor El creador de la nueva era de la cumbia Gabo Durán Venga con sabores Vamos a gozar esta noche grande con la música sabrosita Vámonos al ritmo de cumbia Vamos calentando motores Los hijos de Tazán Vámonos Gineceando en el cielo Gineceando en la cumbia Trupo sueño de Huepa, huepa, huepa Échete con sabor Chicas de la garra Chicas de la barra Chicas de negro Cómo se mueve Venga sabor Es potencia Es ninja Súbele el sabor Echete el medillo Báilalo Sabores Potencia latina Sonido Pensilvania Sonido Batchis Esta noche ¡Han Saira! Sonido Pensilvania Sonido Rumerito Radio 49 Cumbia latina Toda la bandota Jinetes en el cielo Así venemos Como los angelitos El sonido Que no necesita nada Que no se necesita Presentación Para Ede Morales Toda la bandota De Lecon La gente de Haswell y Park Coronita Para Nancy Nati Morales El sonido Más chamba Sonido chamba Y sonido Raider 49 Vamos a bailar ¿Cómo dice? El creador De la nueva era Sonido Pensilvania Échale para el blanco De oro 100% La cámara Chambera Vamos a bailar El sonido Ninja El sonido del oriente Hoy en el coronita Venimos decolados Pero jamás igualados Hoy esta noche El sonido Radio 49 Sonido Potencia Latina Cumbia Latina Rumerito Toda la gente de Lecurt Y si el cabacho Vamos a bailar Y si el cabacho Ahí va Para el cuchillo El sonido La pecuna De una mano Para 49 Nati Morales Vamos a bailar Bueno pues hasta ahí Nada más Vamos a caballeros Pues ahí nada más Los dejamos Con las buenas manos Y su unido Potencia Latina Ya presente para ustedes Hoy En esta bonita ocasión Así que estamos a caballeros Los dejamos Hoy En buenas manos Para que ustedes Se sigan divirtiendo A lo más Hoy 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 Hoy